Va de las 24 horas, hemos realizado cuatro importantes operativos acá en la ciudad de Santa Cruz por nuestro talento humano, el talento humano que ha sido rotado en sus funciones. Entonces hemos hecho cuatro operativos importantes, hemos tenido un total de siete personas aprendidas, vehículos secuestrados, cuatro, que afectamos más que todo económicamente con 77 mil dólares. Dos inmuebles que están evaluadas en 155 mil dólares, después cocaína base, 28 mil 720 gramos, que hacen un total en Bolivia, en este en dólares, 51 mil 696 dólares. Cloridrato de cocaína, 381 mil 800 gramos, que hacen un total de 878 mil 140 dólares. Total de la droga secuestrada, 410 mil con 20 gramos, que hacen un total de 1 millón 156 mil 836.